Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a los deportes de su programa buenas tardes a América. Bien, hoy tenemos un tema muy interesante, el tema del juego de estrellas de las grandes ligas que está a la puerta de la esquina. Hoy es viernes, el lunes tendremos la competencia de cuadrangulares y el martes el juego de las estrellas de las grandes ligas. Esta es la edición 87 de este clásico que se juega en las mayores. En esta ocasión se realizará en Peico Park de San Diego, California, el juego de las estrellas. La liga americana ha ganado 44 juegos de este clásico. Ahí estamos viendo imágenes del retiro de Drey Jeter precisamente en un juego de estrellas. La liga americana, como le decía, ha ganado 44 partidos de estrellas y la liga nacional 43. Lo supera por uno, pero anteriormente la liga nacional tenía más ganado. Lo que pasa que en los últimos años ha sido un total dominio de la liga americana sobre la liga nacional. Maitrao, el centerfield de los angelinos de Anaheim, ha ganado los dos últimos jugadores más valiosos del juego de estrellas. Una proeza que estaremos muy pendientes de lo que puede hacer Maitrao en este juego de estrellas, ya que ha ganado dos consecutivos. Aquí tenemos los participantes en el derbi de cuadrangulares, que será el lunes a partir de las 8 de la noche. Mal Trombo, que está teniendo una tremenda temporada con los Orioles de Baltimore. Sigue Corey Seager, esa estrella joven de los Doyle de Los Ángeles. Robinson Cano, el dominicano, que no necesita cartas credenciales, va a participar de nuevo en el derbi de cuadrangulares. Robinson Cano, como ustedes recordarán, que lo ganó. Ganó esta competencia cuando participó en ella. Giancarlo Stanton, esa potencia de los Marlins de Miami, también participará en la competencia de cuadrangulares. Will Myers, de los Padres de San Diego, participará Todd Fraser, de los Medias Blancas de Chicago. Y por último, Carlos González, el Rayfield de los Colorado Rockies, participará en la competencia de cuadrangulares. El dominicano Robinson Cano tendrá mucha competencia, porque hay muy buenos bateadores, muy buenos honroneros en esta competencia. Pero esto es un asunto de time. El que tenga mejor time en el swing ese día es el que gana esa competencia. Se ha demostrado a través del tiempo. Señores, tenemos el roster titular de ambas ligas en el juego de estrellas de este martes 12 que viene. La Liga Americana presenta un rostre a Salvador Pérez como cashier. Salvador Pérez, que es de los Reales de Kansas City, elegido por los fanáticos como el más votado, es el cacha de la Liga Americana. Eric Hosmer, primera base también de los Reales de Kansas City. Va a estar defendiendo la primera base. José Altuve, le ganó en las votaciones a Dustin Pedro y a Robinson Cano al final. Pero los fanáticos son los que mandan. Va a estar abriendo en la segunda base. Sander Bogart, el shortstop de los Medias Rojas de Boston. Manny Machado, el dominicano Manny Machado, que se ha estado desempeñando como shortstop, pero en realidad es el tercer avance del juego de estrellas y de los Orioles de Baltimore. Mike Trout, en el centerfield, que tiene alrededor ya de cinco años consecutivos siendo el titular del centerfield en los Juegos de Estrellas, el titular por la Liga Americana. Los outfielders, Mike Trout, como les decía, Jackie Brackley Jr., Mookie Betts y David Ortiz Arias, el dominicano, en su último año de retiro. Los fanáticos lo eligieron como el bateador designado de la Liga Americana. No podíamos dejar de darnos ese lujo. Los fanáticos entendieron eso. El dominicano es su última temporada y por eso lo quieren ver en el Juego de las Estrellas. El dominicano que desde ya es el mejor designado de la historia, el único con 500 cuadrangulares. Y a nuestra humilde opinión, pensamos que será salón de la fama en su primera elección. Continuamos con el roster abridor, la alineación abridora de la Liga Nacional. Buster Posey, de los San Francisco Giants, es el catcher. Anthony Rizzo, la primera base de los cachorros de Chicago. Ben Sobrey, segunda base, también de los cachorros de Chicago, que por la temporada que está teniendo este equipo en primer lugar de su división desde que empezó la temporada actual del 2016. Por eso tiene ambos jugadores en el Juego de las Estrellas. Chris Bryant, su tercera base también. Fíjense que Anthony Rizzo, Ben Sobrey y Chris Bryant, tres integrantes de los Cubs de Chicago en el Juego de las Estrellas. Johnny Céspedes, la potencia, con los best de Nueva York, también elegido el Juego de las Estrellas. Dexter Foner, de los cachorros de Chicago también. Brian Harper, el right field de los nacionales de Washington. Ahí están ambos Rostel para el Juego de Estrellas, que se celebrará este martes. Recuerden, primero el lunes, la competencia de cuadrangulares. Bien, José Reyes. José Reyes, que se le ha dado una segunda oportunidad. Ayer pegó su primer cuadrangular en tres partidos. José Reyes le está dando una lección a la nación con esto, de que todo el mundo necesita una primera, una segunda oportunidad, de que un error lo cometa cualquier ser humano. Cualquier ser humano puede cometer un error y José Reyes ya está bateando primero con los MED de Nueva York. Ya está en las grandes ligas de nuevo y esperamos que el dominicano siga por los buenos senderos del éxito. José Reyes. Ahora nos movemos a otro deporte. Serena Williams, señores. Serena Williams llega a la final de Wimbledon de este evento tras arrasar con Elena Vesnina. El título ante Angélica Kerber. Ella va a competir el título con Angélica Kerber en las finales de Wimbledon. Serena Williams, que es la número uno del mundo. Serena Williams, como decíamos, la número uno del mundo, competirá en la final con Angélica Kerber. Nos movemos al fútbol con Lionel Messi, que tuvo una triste noticia de que dejó la selección argentina y luego viene otro gol y fue condenado a 21 meses de prisión por fraude de hacienda, por fraude fiscal. Nosotros pensamos que estos deportistas no deben llegar a este extremo de faltarle, faltarle a los impuestos, o sea que ellos ganan bastante dinero y eso les queda a las personas que no lo tienen, pero ellos los tienen y fue condenado a 21 meses por fraude fiscal Lionel Messi. Llegamos al final de esta sección deportiva. Recuerden, el martes la competencia de cuadrangulares. El lunes, el martes el juego de estrellas. Esto ha sido todo. Nos veremos en otra entrega. Rando Lachapére estuvo con ustedes y nos vamos a la pausa. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.